Hola, en este video te enseñaré a realizar una capa reversible para nuestra mascota. Estaré utilizando lo que es tela polar, estaré utilizando de dos colores diferentes. Este molde lo tengo con la tira, pero estaré recortando la tela sin esta tira, ya que esta la estaremos haciendo aparte. Empezaré doblando la tela por la mitad. Estaré doblando lo que es la parte de la tira. Para colocar lo que es nuestro molde al doblez de tela en la parte de arriba. Voy a alfilerar lo que es la tela para que no se me mueva. Y estaré colocando el patrón dejando un centímetro en este borde, ya que le dejaremos un centímetro a todo el borde de la capita para dejar el margen de costura. Lo pueden marcar de esta manera o bien irlo a recortar dejando este centímetro. Estaré marcando lo que es el ancho de la tira para tenerlo como referencia. Una vez que ya lo tengo marcado, estaré pasando a recortar. De la misma forma estaremos realizándolo en la otra tela. O bien, ya que tenemos el molde de la tela anterior, podemos guiarnos sobre esta para sacar la otra pieza. Y lo mismo que en la pieza anterior, estaré marcando lo que es el centímetro para la costura. Una vez que ya lo tengo marcado, estaré pasando a recortar. Ahora, una vez que ya tengo mi molde, estaré midiendo lo que es el largo de la tira. Y en la parte de arriba le estaré dejando de un y medio a dos centímetros una pestaña para que de aquí posteriormente la podamos coser. Y de la misma manera estaré midiendo lo que es el ancho, dejando un centímetro de los dos lados. Para que igual podamos coser ambas telas. Una vez que ya saqué el molde de uno, utilizaré la que ya tengo para pasarla a la siguiente tela. Y de esta manera las enfrento con derechos de tela. Las aseguro con alfileres y pasaré a recortar. Para después pasar a coser de esta esquina hacia la otra, dejando la parte de arriba sin coser. Es así como tendremos que tener lo que es una parte de tela del color de tu elección. La otra también y las dos tiras. Ahora abriré la capa de esta manera y estaré poniendo lo que es el derecho de tela hacia arriba. Después pasaré a colocar la siguiente tela con el derecho mirando hacia abajo. Y de esta manera quedarán enfrentados los derechos de tela. Aseguraré de acomodar muy bien todos los bordes. Y pasaré a alfilerar todo el borde de la capa. Y dejaremos sin coser la abertura que dejamos para la tira. Y estaremos cosiendo a un centímetro del borde sobre todo el contorno de nuestra capa. Para que lo tengan como referencia. Como estoy utilizando dos telas de diferente color. En la parte de abajo del hilo estaré colocando hilo en color rojo. Y en la parte de arriba estaré colocando lo que es hilo en café. Empezaré a coser lo que es la parte de la tira. Desde este extremo hacia el otro. Sin coser la parte de arriba ya que aquí lo voltearemos. Y un tip para coser esta esquina antes de llegar al término de esta. Con la aguja hacia abajo estaremos levantando el prensa telas. Y estaremos moviendo la tela de esta manera. Y de aquí podemos continuar cosiendo. Y lo mismo estaremos repitiendo. Antes de llegar al término de la siguiente esquina. Volvemos a colocar la aguja hacia abajo. Levantamos el prensa telas. Y volvemos a voltear. Asimismo le estaré pasando una costura en over o en zig zag. Sobre todo el borde. Ahora una vez que lo tenemos lo estaremos volteando. Y podemos pasarle una costura para que se vea visible al todo el borde que acabamos de coser. Y lo estaremos dejando a un lado por un momento. Ahora pasaremos a coser lo que es todo el borde de la capa. Dejando el espacio para poder voltear la tela. Y pasaremos a coser a un centímetro del borde. Y pasaremos a coser lo que es todo el borde. Y我们 caer en el el borde. Y5 tail. Y el asiste en el canal de descripción de los dispositivos. Y pasaremos a coser lo que aparece aquí. Y está el borde. Una vez que ya lo tenemos, estaremos volteando lo que es la tela, sacando muy bien todos los bordes. Y ahora en la abertura que dejamos, estaremos introduciendo la tira de esta manera, asegurándonos de dejar bien lo que es el dobladillo que se enmarca por sí solo de la tela, asegurándonos de dejar adentro el centímetro y medio o dos que le dejamos, y pasaré a asegurar con alfileres, asegurándonos de que nos quede bien lo que es el dobladillo. Me ayudaré de alfileres para que el borde de la tela quede correctamente. Y estaremos pasando una costura por todo el borde de la capita, empezando por la tira para asegurarla. Y así estaría quedando lo que es esta capa. Ya nada más faltaría colocarle lo que es un velcro o botón, ya sea de tu elección. Yo le estaré colocando el velcro de esta manera, lo aseguraré con alfileres. Y después me guiaré en donde queda para colocar la otra parte del velcro. Y pasaré a coser. De la misma manera estaré haciendo lo que es el tip que les di, de antes de llegar al término de la esquina, colocar la aguja que quede hacia abajo, para que no se mueva, levantar el prensatelas, voltearlo y bajar el prensatelas y volver a coser. También le estaré colocando lo que es velcro en las tiras del cuello, de esta manera. Y así nos estaría quedando esta capita, como pueden ver nos queda reversible tanto de un lado como del otro. Y no olvides que pronto estaré realizando como hacer el molde, no olvides suscribirte y darle like. Espero que les haya gustado y nos vemos en otro video. ¡Gracias!